¡Venom, dale! Ahí está. Mejor dejo de ver huevadas. Y nos metemos. ¡Enrico Venom! ¡Venom! Ahí está, hermano. Quiero que le metas. Quiero que entres, Venom. Ya tú sabes cómo. Cómo nos encanta, Venom. Ya, pero suavecito. De costado. Aunque dentro, carnage. ¡No, Venom! ¡No, Venom! ¡Está que rica! Buenas tardes. ¡Quiero ver sus gastas! ¡Vamos! 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 Una pierna, tierra y serpiente Por el camino del viento Por soplando aguantiente ¡Papi! ¡Arraga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sácala! ¡Sácala, perra! ¡Sácala, perra! ¡Ahora sí! ¡Como dije! ¡Que a ti te encanta qué! ¡Que a ti te encanta qué! ¡Nosotros! ¡No somos huérfanas!